Tras dos años de que un hombre murió al ser atropellado cuando circulaba en una motocicleta, Víctor N., señalado como responsable del accidente, fue condenado a tres años y seis meses de prisión, por lo que llevará su condena en libertad vigilada al tratarse de una pena mínima. Durante la semana pasada, se desarrolló un juicio oral contra Víctor N., en el que se presentaron datos de prueba documentales y testimoniales que lo señalaron como el responsable del accidente donde un hombre perdió la vida al ser atropellado. Después de analizar la evidencia presentada por el Ministerio Público y controvertida por los abogados de la defensa, el Tribunal de Juicio Oral dictó una sentencia condenatoria en contra de Víctor. El sentenciado tendrá que pagar también medio millón de pesos por concepto de la reparación del daño a los familiares de la víctima, además de 896 pesos como multa. Los hechos por los que Víctor fue sentenciado ocurrieron el 2 de abril de 2021 en la colonia Morelos. Víctor conducía un vehículo que circulaba sobre la calle 18 y al llegar al cruce con la calle 13 se subió a la banqueta al tratar de dar vuelta, atropellando a la víctima que estaba subiéndose a una motocicleta. con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.